Abro esta cajita, guardo otro suspiro, es solo para recordar, para tomar distancia, distancia chiquita, y volverte a mirar. Abro esta cajita, guardo mi secreto, nunca te dejé de esperar. Nunca el amor fue tan fácil, profundo, como respirar. Como respirar, subidos al tejado de tu casa. Como celebrar, el desvelo de los girasoles. Soles, soles, tus ojos del tiempo, mi bosque del sur, tus dragones y mis mariposas. Mis cascabeles, como avalorios, tu tesoro de hojas. Abro esta cajita, guardo otro suspiro, es solo para recordar, para tomar distancia, distancia chiquita, y volverte a mirar. Abro esta cajita, guardo mi secreto, nunca te dejé de esperar. Nunca el amor fue tan fácil, profundo, como respirar. Como respirar, subidos al tejado de tu casa. Cómo celebrar, el desvelo de los girasoles. Cómo respirar, subidos al tejado de tu casa. Cómo celebrar el desvelo de los girasoles, soles, girasoles. Cómo celebrar el desvelo de los giras.